Música Ay que dolor tan grande hay en mi corazón Cuando me recuerdo de mis seres queridos Que se fueron sin darme ni un adiós Pero Dios está conmigo, Él es mi fuerza y mi consolador Ay que dolor tan grande cuando me recuerdo de mí Y no pueden disparar porque la vida no es mía La vida es de Dios y Él se la lleva cuando quiere Aquel que me hace tanto daño Por Dios y por mí está perdonado Y si quieres sigues el camino de Dios Porque Dios a ti te está esperando Seis años de vida tenía yo Cuando mi madre, mi Dios se la llevó Era pequeña, alcanzaba a comprender Que mi madre jamás iba a volver Desde ese día mi vida siguió triste Hasta que un día de mi casa me alejé Padre y hermanos, ahí yo abandoné Por donde andaba el mal me perseguía Pero Dios a mí me acompañaba Y por ninguna parte a mí nada me pasaba Hasta que un día en una casa extraña Yo me quise internar En mis quince allí nace un retoño Y ese retoño ahí me lo robaron Y en el instante a la calle me lanzaron Triste ambulante, seguí yo por la vida Yo le pregunto a Dios Porque nací para sufrir Dios me visitó Y a mi madre, Él se la llevó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si todo es de Dios Un día cualquiera, Dios me visitó Y se llevó a mi hermano el mayor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si todo es de Dios Un veintidós de agosto, Dios me visitó Y se llevó a mi querido padre ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si todo es de Dios Un veintidós de agosto, Dios me visitó Y se llevó a mi hijo el mayor ¿Qué voy a hacer? 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 Oh ven, cuando yo era joven Me creía una reina Pero equivocada estaba Porque estaba en la nada Pero un día de verano Y de muchos reflejos Jesús de Nazaret Me tomo de la mano Y a su rebaño Y a su rebaño Me llevo A todos mis amigos A hombres y mujeres Y a los adolescentes A todos los invito Que se entreguen a Cristo Porque Él es el camino La vida y la verdad Amigos No se apeguen Dios me ha dado un regalo Y ese regalo Es un candado Y ese candado Nadie ni nada Lo podrá abrir Solamente Jesús de Nazaret No se apeguen Gracias por ver el video Gracias por ver el video